y locales cerrados, confecciones paralizadas y grandes pérdidas económicas. Así quedó el emporio comercial de Gamarra un día después de la derrota de la selección peruana frente a Australia en el repechaje para el Mundial Qatar 2022. No, no hay gente, pero los otros días a las ocho ya estaba lleno esto. Estaba lleno, estábamos vendiendo. Elma Castillo es confeccionista y comerciante de camisetas deportivas. Ella ya había comprado varios rollos de tela, proyectándose a la clasificación de Perú al Mundial. Sin embargo, toda la inversión se perdió. ¿Cuánto iban a producir al día? Si es que Perú pasaba la... Producimos 200, 300 polos, porque así se vendía. Por ejemplo, el sábado, el viernes se han vendido 80, 100 polos diarios. Ahora con esto se venden 5 a 6 polos diarios. Lo mismo sucede con los estampados que realiza diario Yasmín Tutaya. Ah, diario siquiera unos 100 polos diario estábamos estampando. ¿Y ahora? ¿Y después de la derrota? Nadie. Hasta ahorita nadie, mira. Ahora me quedo con la apadura. Nadie viene. El 16 del Girón Humboldt, el Girón Humboldt 16.50 está la Galería Humboldt, Galería Deportiva por excelencia. Y vamos a ver qué tan cierto es de que los confeccionistas se quedaron con todas sus camisetas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué están vendiendo, vamos a ver qué tienen. Acá van a encontrar las camisetas, las casacas, joggers, jeans, full. ¡Vamos! Empezamos este recorrido en el Puerto Aníbal, ya no hay nada más a dónde subir. Ya saben que yo siempre subo por la escalera y empezamos a ver y todo lo que hay por acá. Hola, ¿esta por mayor cuánto está? ¿Esto es una tarjetita, por favor? ¿O un número? Todo, los mandiles para las profesoras. ¡Qué bonito! Confecciones fabulosas. 977204 156 es el cuarto piso de la Galería Humboldt. Las camisetas, ojo, que si están muy ocupados, no voy a interrumpirlos. Y en este lugar todos están ocupados, se los juro. Todas las veces que he venido, los he visto, sí, no perdemos. Están haciendo el servicio del estampado. El golpe que nos dio esta derrota fue brutal, pero no fue mortal. Si bien muchos habíamos jugado, apostado varias fichas a favor de este mundial, no lo damos todo por perdido. Porque si bien muchos de estos confeccionistas, como vimos al comienzo del reportaje que les mostré, habían ya comprado rollos de tela para hacer camisetas, estas camisetas sí se van a vender, no al ritmo que se tenía planificado, pero de todos modos va a salir. Se cayeron muchas campañas, no necesariamente la nuestra, me incluyo, porque mis poleras de Perú, mis poleras de escudo, no son necesariamente mundialistas, pero son peruanas. Las voy a seguir vendiendo, sí, no al ritmo que tenía pensado, pero igual las voy a vender. Es más, ahorita, mi principal mercado es gente que va a viajar por el Perú, gente que se va al extranjero, peruanos que viven en el extranjero y etcétera. Yo las sigo vendiendo. Además, no en vano somos la mejor hinchada del mundo. Podremos dejar de ir al mundial, pero no dejaremos de ser peruanos. Ahora vamos al tercer nivel. Ya vamos a poner los uniformes de colegio. Hola, ¿cuántas están las camisetas para preparar? Se le cayó un. Le voy a poner un durazno ahí. ¿Qué coño se pasó? Mami, acá te contactan, ¿verdad? ¿Este número? ¿Sí? ¿Funciona? Para confección de buzos, polos deportivos, todas las camisetas para todos los que necesiten. Les das el contacto, 965477155. Esto es el tercer piso de la García Fútbol. Y dime, ¿se te quedaron camisetas o no? No, no. No, no camisetas. ¿Se te quedaron camisetas de catar? ¿Sí o no? Sí, eso es lo que yo digo. ¿Y vos les va a vender? Gracias, gracias. Bueno, les dejo el contacto donde ellos son confeccionistas y trabajan todos los que son sublimados, ¿no? Este es sublimado. Es sobre la tela. Y esto es un transfer. Se pone con nombre y tu número en una camiseta que ya esté lista. Acá también vamos a encontrar los uniformes del FPF. Acá viene la padula, viene Cuevita, acá se acuerdan, y te lo llevamos. Mira, me parece genial porque toda la propuesta que tienen es polio deportiva, ¿no? ¿Tienes algún número, por favor? Una tarjetita. No solamente tiene la de pelu, tiene la de varios. Camisetas deportivas. Tercer piso, 935-686-217. Ellos son mayoristas y sí, mandan la mercadería también para afuera del país. Ustedes se dan cuenta que son mayoristas por la cantidad de mercadería que tienen, modelos y tallas. Gracias. super variadito, todo así, por montón, ¿no? Pero no, mi amor, me voy a pasar. Gracias, gracias. Ah, los uniformes del colegio. Acá también se confeccionan los uniformes, los usos del colegio. A uno ya los tienen listos, ¿no? Porque hay colores así que son este... como que este uniforme puede ser para varios colegios, digamos. ¿Tienes azul en color entero? No, ¿no? Se confeccionan buzos de... bolos de algodón también. Están poco ocupadas, no la voy a interrumpir. Confección de uniformes también, miren, 960-325-599, Dine Deportiva Marín. Y si quieren también uniformes de colegio, también los tienen en bolos, en las calidades que trabajan. Y este es el número, 960-325-599-971-384-801. Ellos son especialistas, ya saben, o sea, digamos, tú a esta marca, a esta confeccionista, no le vas a mandar a hacer vestido, pues, ya. No, no le vas a mandar a hacer este... ropa que de repente no es tan especialista, utilizados. Acá, todo es especialmente de deporte. De deporte. Se confeccionan buzos deportudos. ¡Uh! ¡Full! A ver, les voy a dejar otro dato por acá, miren. 929-908-353. WINS, confeccionistas. Es full camisetas, ¿eh? Por ahí de todo. Porque dicen, igual están haciendo, ¿ya ves? Igual no salió, igual se va a vender, amigos, teniéndonos para... Acá la gente tampoco es que estén empezando del rubro. Las personas tienen años, acá ya se sabe de cómo, cómo trabajan, ellos saben perfectamente. Este fue el tercer nivel, ahora vamos al segundo. Las opciones son bastante variadas, ¿no? pero si quieren andar a hacer algo, acá yo he comprado alguna vez, para que hagan el uniforme, es bonito. Amigos, voy a tener que volar rapidísimo, porque yo siento que me están mirando así un poquito mal. ay, miren, fue un ropa deportiva, qué bonita. ¿Cuánto está grande esta casa acá por mayor? 33 por medio. 33, pasada con cierre. ¿Entallas tienes? Sí, ¿ya haces envíos? ¿Envíos haces? ¿Tienes un número, porfa, para escribir, contactarte, haces tus fotitos? Bien, acá tenemos el tercer piso, Fit Sport. No, ya estamos en el segundo, he bajado volando. Segundo piso de la galería Humboldt, 946-357-04, tiene dos whatsapps para que los atiendan. Poleras con capucha, con cierre, miren, punta y metal también. Y los bolitos deportivos para todas las chicas fitness, que hacen su zumba y comen su salchipapa. Gracias, gracias. Gracias. Oye, estos joggers es el pantaloncito conejo, ¿no? ¿Cuánto estás dando por mayor, mami? ¿Estás grabando? ¿Eso puedes ir grabando? ¿No quieres grabar? Ah, bien. Hola. ¿Cuánto estás dando tus colitas por mayor? Sí. Ah, y los deportivos. ¿Tienes una tarjetita para subir, para contactar? ¿O un número en la boleta, en la notita? Sí, en las leggings de Suplex. Los bolitos también. Bueno, toda línea deportiva, ¿no? Gracias. Reacciones al reír. Estamos en el segundo piso de Galería Humboldt, 975559493. Ustedes ya le pueden contestar y es que es directamente para que les manden la oferta. Gracias, gracias. De todo lo que venden, de todo lo que tienen. un poquito más de lo mismo. Vamos a ver por los churcitos, estos escuditos estampados. Oye, qué bonitas tus mallitas. ¿Cuánto estás dando así? ¿Por mayor vendes? 15 por mayor. ¿Tienes un numerito para contactar? Sí. ¿Tienes un numerito para contactar? ¿Tienes un numerito en el hotel? ¿Un número puede interno? Sí. 940. ¿940? 497. ¿497? ¿220? ¿220? Bien, estamos en el segundo piso. Yo siempre les recomiendo que contacten con una galería, pues, ¿no? Una tienda física para que nos evitemos las estampas. Gracias, gracias, gracias. me voy a agarrar el pillito, ¿ya ven? ¿Tienes un número para 18 por mayor? ¿Mami, haces envíos? Sí, ma. ¿Tienes un número, por favor? ¿Tienes un número? 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 924-242-886. ¿924-242-886? Sí. Pantalones por mayor, miren cantidad, casacas también desde 25 y en tallas, Dios mío. Un peluchito. Gracias, gracias. Ahí, ¿me se? ¿Tienes un número? ¿Tienes un número que escriben? También esto viene para los deportes. Estoy tratando de pasarle la mierda, si hay de datos que puedo encontrar. ¿Por mayor vendes? Sí. ¿Cuánto sale si la entera? El 45 por mayor. ¿Tienes una tarjetita, mami? No, no tengo. ¿O la boletita, préstame para copiar el número? No, no tengo. ¿No? Ya, ya, mamita, gracias. Trabajan acá. Ay, qué bonito, ¿eh? Primer nivel. ¿Hasta XL tienes las poleras? Sí, mami, la XL que sale 33. 33. ¿Haces envíos? ¿Tienes una tarjetita? Sí, sí. Estame, por favor. ¿Y los joggers también los tienes hasta XL? Sí, la XL 22 hasta la L 20. Qué locura, son en Canela, miren, 933-565-7771, están ubicados en el segundo piso, pero en Mizzalini, de la Galería Humboldt. Así que para quien quiera, la escribí directamente. Gracias, gracias. Qué chévere, ¿eh? Y hubiesen todavía tenido su punta de metal y todo. Está regalado, está regalado. Gracias, gracias. Sí, oye, precioso. Y a mí me sale ese costo. No importa. Muy bien, vamos acabando ya. Es que me chasen esto. Terminamos este recorrido en el primer piso. Vamos a ver, vamos a ver. Acá hay, le he comprado un vlog, me acuerdo, también para mí. Creo que solo les voy a mostrar, ya, porque es que me miran con recelo. ¿Tienes problema en la larga? La de corte esta no hace soles, es ocho soles. Polito manga larga, con estoma franelado, oye, ya tenés de grasa. El pate, el pate me estábamos a recamar, ya hay mucho vino, se lleva el arco. No, 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 no. No, 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 no. No, manga larga 468 14 soles 7 pero es amarillo rojo e italiano fútbol y está para el cole bueno yo les recomiendo que tengan mis amigos de provincia antes de hacer contactos antes de pedir un envío y yo también siempre les recomiendo que vengan pero no sé no me gusta verlo para otras personas pero yo no me lo conté pero los escolares es lo que veo con los básicos en manga larga chicas tienes una tarjetita por fa de latir un número así yo odio cuando son así tos gracias miren esta ropa está bien bonita trabajan en suplex 993 208 895 primer piso está llegando nomás acá a la galería fútbol me trajo la primera puerta vienen para hombres y para mujeres todas las opciones que tienen bien terminamos nuestro recorrido en la galería fútbol la verdad que estuvo bastante completo no o sea todas las opciones que tienen son deportivas una que otra que es de ropa casual uniforme y mucha ropa pues que es reglamentada y por eso no nos permite no me permitían grabar y algunos estaban así como que en contra bien espero que en la oscuridad de la noche de gamarra espero que este video te sirva que te guste que lo compartas y que te suscribas para poder seguir haciendo más videos chau chau